Una vez kin al ¿Alguna vez audicionó el cheloclipo? ¿Quién? ¿Cheloclipo es para metálico? ¿Para metálico? ¿Para metálico? Antes queríamos tocar Ahora demasiado música Para metálico Esta es chela pues ¿Cuál es la vía? ¿Corre como el diablo? ¿Cuál es la vía? ¿La vuelta? ¿Corre como el diablo? ¿Por qué la vuelta? ¿Para metálico? ¿Para metálico? ¿Para metálico? ¿Literal? ¿Se remueve? ¿Para metálico? Su cobertura ¿Sabe que nunca tocan el vaso cuando la están siguiendo? Realmente no se puede Esto es así Tienen que estar a 6 grados La temperatura Kyla no sabe bueno Es así Me imagino que los hay Pero este Es muy raro Ver réplices que te marquen la temperatura Si o no Será O sea ustedes que son Arquitectos, ingenieros Es muy caro hacer No mames wey Yo regalaba Pinches termómetros En pesos cabrón Hay un Samsung Que tú puedes poner la temperatura diferente En el congelador Si Eso sería la onda Si, tiene muchísimo Ah, pues es el que tengo yo Debajo que Este nivel de que dice Y yo chiquito Y yo corro Yo me encaso Ah, pues el que tengo De hecho Tengo una temperatura O sea de la parte de arriba Tiene una parte de abajo Como para carnes O para tierna Que le va a poner ¿Es el que tiene la pantalla de ellos? No No El que compró el Space Tiene esa El que compró el Space Tiene esa madre Creo que es igual al mío Es que hay uno de esos Hay un Samsung Que te reconoce Lo que tienes adentro Y te Incluso te puede sugerir Recetas Que aún con lo que tienes adentro Claro Este es el anterior De abajo Oye, no mames Oye No, pero está chido No, pero está chido Párenlo ¿Qué tal las morras Que meten en el vídeo La réplica Con mi gente La receta Para eso ¿Ya vieron el documental este? No, no lo he visto todavía Ya lo vi Está bueno Está bueno Oye, vente Pues Hablan tres minutos Pero sabes que güey No se los no toquen Entonces no Está mal Sí, güey Hablan de cuando El plan es tocada metal No sale ADI, cabrón No sale el gol Él es tocada metal Sé que le gusta Pero ¿Tiene el gol de metalero? Sí Oye, güey No sale el gol Entonces ¿Qué chiste tiene? Claro Corre, con el diablo Corre, con el diablo Y No salto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No fumen. O si fumen, fumen otra cosa. See you.